No creemos realmente que sea una solución justa, como dice el señor Griesa, pagarle a los fondos buitres. Creemos, por el contrario, que pagarle a los fondos buitres, de alguna manera, es hacerlo a costa de quienes con su esfuerzo hicieron todo para que Argentina esté hoy en condiciones de pagar su deuda. A los argentinos y a sus acreedores, a los que aceptaron no solamente una quita inédita hasta ese momento, sino además plazos muy largos de pago. Por eso no coincidimos y creemos que pagarle a los buitres es no solamente injusto, sino no se compadece si legal en términos de nuestra normativa interna. Por eso vamos a seguir defendiendo nuestra posición, la posición de Argentina, en todas las instancias, con todos los instrumentos legales disponibles. En ese sentido, como lo hemos venido haciendo además, en ese sentido, el lunes vamos a estar presentando un pedido de revisión de esta orden de Griesa ante la Cámara, Cámara que tiene a su vez un pedido ya de revisión en banc que fue presentado por Argentina al plenario de la Cámara, para que los 13 jueces que integran la Cámara analicen esta cuestión. Creemos que en esta instancia, o sea, en la Cámara, van a poder volverse a presentar argumentaciones, no solamente por parte de Argentina, sino por parte de todas las instituciones y todos los bonistas que ya se presentaron en el caso del juzgado de Griesa. En caso de ser necesario, como lo dije en estos días, vamos a recurrir cada una de esas decisiones que se tomen y que sean contrarias a los intereses de Argentina ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y ante cualquier instancia internacional que sea necesaria y que esté disponible. No es cierto, como se tituló en muchos portales, que el juez ordenó pagar a los buitres. La verdad es que lo que hizo Griesa fue elevar su propuesta de pago junto con su interpretación de la participación que los distintos agentes intermediarios dentro del proceso de pago normal y habitual que utiliza la República tienen a su entender a la Cámara, para que sea la Cámara la que en definitiva termine resolviendo. La cláusula de pari passu en este sentido es una excusa elegante, sofisticada, porque es en latín, de decir exactamente lo mismo que viene diciendo Griesa hace mucho tiempo respecto del reclamo de los buitres. 100% todo cash, todo de contado, a diferencia del resto de los acreedores, que no es ni más ni menos que el 93% del total, que cobró con quitas y a plazo a más de 30 años. No solamente se violenta la inmunidad soberana del Estado argentino, sino que además en la sentencia pretende arrogarse competencia para declarar la ilegalidad de las propias leyes argentinas. Estaríamos, me voy a cargo de esto, estaríamos presenciando un caso de una especie de colonialismo judicial. Después de esto, ¿quién va a entrar en un proceso de reestructuración de esta naturaleza si sabe que al final, con un poco de paciencia, con otro poco de buen abogado, y con un juez permeable a estas cuestiones, termina cobrando todo y cash? No nos sorprende en absoluto la decisión. Ahora la cuestión, como dijimos siempre, irá a la Cámara, estamos apelando ante la Cámara, el lunes estaremos haciendo una nueva presentación ante la Cámara, y en definitiva, seguiremos recurriendo ante cada instancia judicial que sea necesario para defender los argumentos.